con amor nosotros hoy tenemos el teléfono continuo y así se crece ahora si nos agregó otra persona más secretaria, somos tres, que estamos cuatro, cinco pero es constante, todos los días parecemos y eso me parece importante lo que ustedes están pactando es decir, bueno, incorporemos más gente bueno, esto ahora nos va a trascender van a ver, puede existir digamos, la unión de sociedades de fomento del oeste, del sur de lo que sea, pero mostró que si hay espíritu de trabajo, las cosas se conceden gracias Ricardo por haber estado, gracias Aníbal y me parecería que te dediques a escribir el libro eso lo vamos a conversar una vez, que vos ya me hablaste una vez pero queda pendiente lo que le dijo acá Ricardo para la próxima fecha para la próxima ahí está, el tiro en centro y ahí está el gol entró por eso trabajamos en equipo nosotros vamos a pedir fecha a cualquiera de estos ya hace años que trabajamos en televisión juntos ya estamos pensando a ver cuando hacemos el petejo vamos al registro civil bueno, nos vamos Duilio Aníbal Ricardo con lo que decimos siempre gracias chicos Facundo Víctor si ustedes no están ahí nosotros no estamos acá a la gente que nos ve y nos vamos con lo de argentinos a las cosas a las cosas y a sonreír chau gente, suerte que nos ve Gracias por ver el video.